Señores, buenos días. Creo que es un bagre. No sé qué será. Tiene dos minutos. Carpa. Dos minutos que la acabo de tirar, señores. Dos minutos. Una masa nueva. El bagre. Un bagre con maíz. Le estoy tirando las carpas. Buenos días. Cayó un bagre con maíz. Son las... Van a ser las cinco de la mañana. Una masa nueva. Y se pegó un bagre. Aquí está el maíz, miren. El maicito. Tu amigo Chuchín. En un video más para el canal. Ahora venimos a buscar las carpas. Hice poquita masa. Para poderles hacer más... Luego, otra poquita. Para que miren. Cuál masa estoy usando. Ahí está, miren. Ahí está la carpa. Aquí cayó la carpa. Ahí está. Ahí está. Ahí está la carpa. Miren. Saqué el bagre. Y es bagre también. Parece. Este. No se mira qué es. No, esta es carpa. Esta es una carpita. Te lo juro. Dos, tres minutos. Ya cayó un bagre y una carpa. Aquí está la carpa, señores. Aquí está la carpa, señores. Tengo mis dos cañas afuera. Aquí está. Ojo. Miren la carpita. Buenos días. Les digo. Dos minutos. Tres minutos. Que las acabo de tirar. Cayó la carpa y cayó el bagre. Con la masa. Creo que... Creo va a ser buena. Buena mañana. Ahí está la carpita. Y aquí está el bagre. Como les digo. Apenas la tiré. Miren el bagre. Con la masa y maíz. Masa nueva. Ahí está. Vamos a ponerlas otra vez. Tres. Aquí está la otra. Una más. Y apenas la tiré. Miren. Qué fuerza. Miren. Buscando carpas con nueva masa. Creo que... Esta salió muy buena. Llevo cinco minutos aquí. Llevan dos carpas sin bagres. Llevan dos carpas sin bagres. Llevan dos carpas sin bagres. Como pelean Un consejo que les doy Para buscar las carpas La hora perfecta De las 4 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Una super hora Aquí está, miren Aquí está, señores La segunda carpa 5, 6 minutos Tengo aquí Y cayó la otra Pescando carpas en el río Con una masa nueva Y maíz Ahí quedó Luego les muestro el montaje Luego les muestro la masa Para que vean Lo que estoy usando Me está dando muchísimos resultados Vamos a ver si podemos sacar otra Parece Parece que traemos otra Parece Ahí está Ay, por delante Miren 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 que jalón es da Miren nada más Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Escuchen Esto es música para mis oídos Se me escapó Se me escapó Estaba grande y se me escapó Ni modo Así es esto A ver si no pica otra Les voy a mostrar La masa que estoy usando Voy a hacer Como ven Miren Les voy a mostrar la masa Cómo hacer la masa Les voy a mostrar cómo hacer la masa Y empezó a picar Pero es bagre Es bagre Luego se siente el jalón del bagre Y la carpa Es diferente Otro bagre con maíz Ahora sí Les voy a mostrar la masa Como les dije Cómo hacerla Porque ya no tengo Lo que vamos a usar La misma base Que siempre uso Maíz amarillo Harina O masa O como le quieran llamar La avena Que todos conocemos Muy barata Y el sabor Este lo voy a usar De De berri No sé cómo lo llamarán En tu país Ojalá y se pueda Se pueda apreciar Como les digo Para hacer masa No hay No hay que medir Ni nada Solo vaciamos La basura Nos la llevamos Esto es Esto es para que Se ponga dura Y no quede blandita Esto es para endurecer Para endurecer La masa Y nos sirve como Nos sirve como Como sabor Como olor Tenía en mi Aquí está Y maíz Cualquier tipo de maíz Funciona Solo que sea maíz Enlote Vamos a abrir Vamos a abrir la lata El mismo El mismo Caldito O agua Que traen los elotes Nos sirve Para mezclar Y nunca usar Agua de la llave Ni de botella Eso es un error Muy grande Ponemos maíz Maíz El suficiente maíz Suficiente maíz Para que Y el sabor Digo este es el olor El sabor es el maíz Este es el sabor Solo usen un sabor No usen varios sabores Porque confunde a las carpas Y no van a picar Vamos a mezclar Mezclamos bien Se me escapó Una carpa grande Pero así es esto Es la masa Más económica Más sencilla Y fácil de usar La pueden Como les digo Si no tienen el sabor Berry Le pueden poner Vainilla Fresa Naranja Cualquier tipo de De olor Y así queda la masa Miren Así tiene que quedar Eso es lo único Que necesitamos Para hacer la masa Mi base Es esa Esta harina La avena El elote Y el sabor Que quieran Esto es el olor La masa Esto y el maíz Es el sabor Y este es El olor Solo Son dos cosas Nada más Que necesitamos Y es todo Es lo único Que estoy usando Como pueden ver Vamos a seguir Ya llevo Tres carpitas Dos bagres Parece Y Llevo como Que serán 15-20 minutos Vamos a seguir Voy a poner la otra caña Dobla Tenemos que X Y Los 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 Quiero mandar un saludo muy especial Hoy En nuestro día A todos los padres del mundo A todos mis amigos Feliz día del padre Disfruten su día A mi me tocó Venir un rato A pescar Ya que es mi día Mi esposa me dijo Este es tu regalo Es domingo Vete a disfrutar tu día Con lo que más te gusta Que es la pesca Les doy las gracias a mi esposa Por dejar Dejarme venir A hacer este deporte tan bonito Que es la pesca Otra carpita Amigos A todos los padres del mundo Feliz día Y aquí está la carpita Este es mi regalo Estos son mis regalos Que Dios me da Por ser un buen padre Otra carpita más Vamos a seguir Que nada más tengo Tengo unas Dos horas Que voy a estar pescando Llevo como media hora Nada Este es el montaje Que estoy usando El que siempre uso Para pescar la carpa La línea principal Le pongo Un stopper De silicona Para que el Para que el feed Como lo podamos Poner Que recorra Y ahí está la otra Ahí está la otra Miren Cayó la otra Que mejor regalo Le estaba mostrando El montaje Miren Dios no Este es el mejor regalo Que Dios me ha dado Otra carpita Nueva masa Super efectiva La mejor masa del mundo Aquí viene Hay que disfrutarlo Hay que disfrutar esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que buena pelea Que buena pelea Aquí está la otra Tengo mi caña aquí Que les estaba mostrando El montaje Feliz día del padre Una más Que hermoso Que hermosa la pesca Y más cuando me reciben Con estas capturas Masa Super efectiva La mejor Del mundo Se los garantizo Miren Media hora Llevo Ya perdí la cuenta Hasta dos bagres Cayeron Feliz día del padre Feliz día del padre Ahí quedó Cansan estas cosas Tengo mis dos cañas afuera El montaje Como les decía La línea principal El stopper El feeder Destorcedor El bajo Muy pequeñito Anzuelos Anzuelos para usar Para la carpa Del 6 8 y 10 Muy pequeñitos Con el high High reed Que le llaman Así miren Estos yo los hago Ahí quedó Vamos a seguir Que ahí vienen los patos Miren Me vienen a felicitar También los patos Miren nada más Que hermoso Es la naturaleza En este país Que nadie los Los atrapa Los espanta Se acercan muchísimo Vamos a seguir Miren Hermosos Patitos Otra de las cosas A todas las madres Del mundo Que son Padre y madre Como los patitos Como los patitos La mamá Cría A los A los patitos Esa es la naturaleza De ellos A todas las madres Que se han dedicado Toda su vida A eso A cuidar A criar A sus hijos Que Unos malos padres Los dejan Feliz día Para ustedes También Dios me las bendiga Y seguimos Ahí está Ahí está Miren Estoy componiendo Jules Pico 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 Ese Y se me toltó Cayó Esta Como han podido Ver Soy un pescador Estándar He pescado Walleye He pescado Crappies He pescado Bluegill He pescado Badre He pescado Mojarra He pescado Carpas He pescado Salmón He pescado Trucha Y últimamente Y últimamente Aquí está Y últimamente He pescado El bas La lobina Que no es nada fácil En mi calle Una nueva aventura Y gracias a papá Dios Me ha ido súper bien He ido con Martín y Manny En los calles A pescar el bas Es algo diferente Algo hermoso Como les digo Soy estándar He pescado De todos Salmón Trucha Carpa Bagre Amoharra Walleye Crappies Street bears De todo De todo De todo Todo he pescado Gracias a Dios Ahora tengo mis dos cañas afuera Porque Picaron las dos Una más Para la cuenta Seguimos La masa 100% efectiva La mejor Y solo para ustedes Ahí está Para que la usen Comprueben Que funciona La acabo de tirar La acabo de tirar Se los juro No tiene ni 10 segundos Se los juro por Dios 10 segundos En verdad Bagre Hasta los bagres Les gusta mi masa Miren Ya llevo Tres bagres Tres bagres Con el maíz Hasta los bagres Le gusta mi masa Se me escaparon Dos grandotas Dos grandes Esto es emocionante Ahí está Ahí está Este es el monstruo que quiero Este es el monstruo que quiero señores Este es lo que yo estaba esperando Ojalá pueda sacarlo Este es Luego se siente La fuerza Se viene Se viene el monstruo Señores Se viene el monstruo El monstruo de río El monstruo de río No está grande Pensé que estaba grande Pensé que estaba grande Por la fuerza que tenía Me la imaginaba Muy muy grande Pero no Bueno Vamos a Se los juro que pensé que era el monstruo Porque tenía una fuerza Si miraron Ahí quedó Y siguen cayendo ¿Cómo pescar carpas de río con maíz? Fácil Muy fácil Solo hagan esta masa Solo hagan esta masa Y les garantizo 100% Que van a tener muchísimas capturas Muchísimas Cercando carpas de río La super masa Poderosa La matadora La mejor La mejor Aquí está Pequeñita Señores Que hermoso La apetitura La apetitura La apetitura La apetitura La apetitura La apetitura Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner el dedo, este dedo aquí, lo vamos a jalar aquí, vamos a jalar y vamos a soltar, ok, aquí está el dedo agarrando el hilo, así, aquí lo vamos a agarrar, nos paramos, con otra mano, agarramos la caña, ponemos en posición, le damos juego y soltamos, cuando a la hora que vaya la masa a la masa, soltamos el dedo y podemos lanzar hasta donde querramos, muy la masa a la masa a la masa no lo va a tirar, muy fácil. ahí está la prueba la super masa podría estar todo el día saque, saque pero ya creo que es suficiente la prueba la prueba ya me canse que les puedo decir amigos que más les puedo que más les puedo mostrar la prueba ahí está la super masa miren aquí está aquí está una más vamos a darle una más una más y es todo ahí está miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así va a quedar el video. Dios me los bendiga amigos.